Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de el Trail de la Ollería. Un trail que se está celebrando durante este mes y mitad de abril que consiste en tres modalidades. Tenemos caminata, sprint trail y trail. A diferencia del último Trail on Track de Simad, este trail es mucho, mucho, mucho más corredor. Es decir, es mucho más asequible para todo el mundo, mucho más rápido y como vais a ver, lo vamos a analizar con los segmentos de Strava. Vamos a ver las clasificaciones y como no, vamos a verlo con Google Earth, si tenemos senda, pista, qué tipo de terreno nos vamos a encontrar. Así que, vamos a analizarlo. Como siempre, lo primero, nos metemos en la página de TriFitness y aquí en eventos lo tenemos, Trail de la Ollería. El trail de la Ollería se celebra del 13 de marzo al 11 de abril, por lo que aún nos quedan dos semanas para poderlo realizar. Está en su modalidad on track y ya sabéis que para los modalidades on track tenemos que tener Strava, pero no hace falta que sea de pago, simplemente tener un perfil creado. Eso sí, el perfil tiene que estar público, no vale que sean las actividades privadas. Con todo esto, ya estamos participando en el Trail on Track. A partir de ahí, ¿qué pruebas tenemos? Pues la salida de la meta, ojo, que no están en el pueblo, esto luego lo veremos en el mapa. Y las modalidades son tres, Trail, Spring, Trail y Caminata. Es el mismo circuito para las tres competiciones, solo que la Caminata es una vuelta, el Spring Trail es una vuelta y el Trail son dos vueltas. Y el desnivel, pues 11 kilómetros con 430 o 22 con 860, es decir, prácticamente el mismo desnivel, el doble. El precio son 10 euros y como sabéis, aunque pone de cierre la inscripción el 9 del 3, se puede inscribir hasta prácticamente la misma semana de competición. Así que a esto no le hagáis mucho caso. Pincháis a inscribirse y os lleva ya a la página del Trail on Track para poderos apuntar. Ahí está, inscripción 11K, 22K y las clasificaciones. Así que sin ningún problema. Si seguimos viendo, como siempre, ya sabéis que los 10 euros, el circuito está marcado, está señalizado y luego tenemos el tema de trofeos. Los trofeos, pues los tenemos aquí, tenemos trofeos para categoría promesa, senior, veterano, máster y absoluta. Y luego además, en esta carrera tenemos trofeos locales y como siempre, clasificación por equipos, tanto en el sprint trail como en el trail. Así que en la caminata simplemente no hay trofeos. Una vez explicado el reglamento, vamos a verlo ya directamente en Google Earth y luego en Strava. Pero ya veis que más o menos seguimos en la misma dinámica que los anteriores on Track. Así que vamos ya al Google Earth. El Google Earth lo tenemos aquí y aquí tenemos el perfil de una vuelta. Si hiciéramos el trail largo, sería este perfil una vez y luego otra vez. Importante, fijaros dónde está el pueblo y dónde está la salida. En la página podréis ver la ubicación para la salida, pero la salida es desde aquí. Es decir, no es justamente en el pueblo, por lo que vamos a evitar tramos de asfalto y la carrera es todo pista forestal y montaña. Evitándolo como siempre en celollería, el tramito que teníamos para llegar a la zona de montaña. En este caso salimos ya desde la montaña. La carrera empieza con una bajada bastante rápida, una pendiente del 3% es prácticamente correr y discurre por pista fácil, sendita y pista, donde cogemos la primera subida. Esta subida no tiene complicaciones, es una pendiente media del 7%, un kilómetro y como podéis ver la primera subida al principio es por pista y luego ya es pista rota, pero es una pista que se puede correr todo muy bien. Y empezamos la primera bajada. La bajada al principio es por pista, luego cogemos un poquito de senda y ya llegamos a un barranquito. En el barranquito esta subida tiene dos partes, que sería la larga, hasta aquí que es una pista rota y donde termina la pista rota tenemos, si podéis ver aquí, un mini descanso de nada, unos metros y empieza la subida dura de la prueba. La subida dura de la prueba son 500 metros al 26% y luego tenemos tres repechos, un repecho al 17% de 200 metros, un repecho al 12% de 147 metros y un repecho al 10% de 267, pero siempre tenemos un mini descanso para recuperar. ¿Cuál es mi consejo de estrategia? Pues prácticamente hasta aquí se puede correr según el nivel casi todo, este trocito hacerlo andando y aquí recuperar, correr, recuperar, correr, recuperar y correr. Una vez que estemos en la cima, pues bajada larga y bastante corredera, como lo anterior, un trocito por aquí que sería pista forestal y luego senda, pero senda fácil, más corredera, nada que ver con simar. Y la última parte que sería este trámite de aquí. Este trámite de aquí es tipo cross, es decir, es tipo sube, baja, al principio más subida, pero es un tramo bastante rápido que no tiene ninguna pendiente más dura del 10-15% y son repechos. Aquí pone pendiente máxima 21% pero son tramos muy puntuales de 20 metros, 30 metros, es decir, no tiene tramos complicados, es decir, prácticamente todo es correr y ya estamos otra vez en las salidas, es una carrera rápida. ¿Qué tiempos podéis hacer en esta prueba para que os hagáis una idea o os orientéis de cuánto podéis tardar? Ya que a diferencia de Simar, aquí los tiempos cambian radical. Pues vamos a verlo con el Strava. Si abrimos el Strava, yo en este caso he cogido una actividad de José Antonio, un green que la ha hecho y en este caso 22 kilómetros, dos horas y media a un ritmo de 6.38. José Antonio es más o menos de mitad tabla hacia adelante, siempre está entre los 4 o 5 primeros masters y entre el top 20, top 30, top 40 de la general, más o menos para que os hagáis una idea. Si pinchamos en sus segmentos, aquí tenemos todos los segmentos de la prueba, yo los voy a enseñar uno a uno. Esto sería el recorrido de dos vueltas. Como veis, el primero es Fran de la Insúa y tiene un tiempo de 48, no, este es el de una vuelta. 48 minutos a una vuelta, 4.26, 4.30, 4.50, por lo que veáis, es una carrera muy rápida. No da asfalto, pero 11 kilómetros a 4.26 en montaña es correr prácticamente todo. Si pasamos al de dos vueltas, pues lo podéis ver que estaría 4.50, 5.26, 1.46, 1.59, yo calculo que el primer clasificado estará en el 1.40, 1.40 y poco. Yo creo que se puede bajar del 1.45 sin problema, pero aún faltan dos semanas. La diferencia de Simad, en Simad el primero era una hora, aquí estamos en 48 minutos, 12 minutos menos, y en Simad, pues eso, 1.46, en Simad no se bajaba de las dos horas, dos horas diez, así que una carrera mucho más rápida. ¿Qué segmentos he marcado yo? Pues si veis aquí el recorrido, yo he marcado el de la subida, el de la bajada, el de la subida, el de la bajada y la parte final, que son los que tenemos aquí. La primera subida, pues una subida que se corre o los primeros corren a 4.45, es una pendiente del 10%, una pendiente facilita, es decir, un ritmo de correr, se puede correr rápido. La primera bajada, como podéis ver, también es una bajada rápida, porque se baja a 3.23, 3.26, 3.29, es decir, es una bajada de correr y de correr rápido, por lo que al final estamos confirmando lo que hemos visto aquí en el Google Earth. Es una carrera que se puede correr y disfrutar rápido, a diferencia de Simad, que en Simad no se podía bajar tan rápido. Si seguimos ya con la subida larga, que tenéis aquí el segmento, pues una subida de 6.47, 7.01, 12 minutos subiendo, luego ya la gente de mitad de tabla, pues 14 minutos, 14 minutos, por aquí estarán los 20 minutos. Pero es una subida de 2 kilómetros y eso, más o menos, 234 al 10, 12, 13% de desnivel. Es una subida que aquí ya a estos ritmos algún trámite de andar tiene, pero es una subida sin complicaciones. Y bajamos o pasamos a la bajada. La bajada, pues lo mismo, 3.42, 3.48, 4.09, por lo que es una bajada donde los primeros bajan por debajo de 5, por lo que es una bajada rápida. Si pasamos ya a la parte final, que sería esta zona tipo cross que hemos marcado en el vídeo, lo podéis ver 4.09, 4.12, 4.30, los primeros clasificados. Y los últimos, pues ya están en el 5.18, el top 25, y a partir de aquí, pues según el ritmo, pues a 5 y pico, 6, 7. Pero me explico que es una zona de correr, es decir, está a tomar 4 kilómetros, 0.7, 0.7 porque se sube y se baja, pero es una zona muy rápida. Como habéis podido ver, el trail de la lloría nada tiene que ver con Shimad. Es una carrera muy rápida, donde vais a poder correr, vais a poder disfrutar, no hay que preocuparse mucho por zonas técnicas, y al final es una carrera que estaréis entre los 50 minutos, 1 hora 10, 1 hora 20, los que hagáis el corto, y entre 2, 3 horas, 3 y poco, lo que hagáis el largo. Una carrera para disfrutar, para disfrutar subiendo, disfrutar bajando, tramos rápidos, algún repecho duro, pero es una carrera pues para gente que vendría muy bien, gente de iniciación, gente de asfalto que no hace mucha montaña, pues aquí le puede dar zapatilla, y una carrera para disfrutar. Yo me la juego a un intento, así que la semana que viene iremos a testearnos. Yo iré a dos vueltas, y a ver un poco cómo se nos da la prueba. Estamos entrenando mucho más, estamos mucho más fuertes que en Shimad, es una carrera que por condiciones y características, yo creo que se me puede dar muy bien, y veremos a ver si podemos volver a recuperar el top 10, top 5, en las carreras on track. Las últimas carreras de año pasado, siempre estábamos ahí, entre los 3 primeros. En esta, a ver si estamos ya después de 2 meses entrenando, con el plan para mejorar subidas, ya metidos en Camide Cabáis, en Teresa de Cofrentes, que es el mes que viene, ya estamos cogiendo ese puntito. Así que yo me la voy a jugar a dos vueltas, seguramente voy a hacer la media maratón. Podría hacer a lo mejor la corta, o a lo mejor hago la corta calentando y luego hago la larga, pero no sé aún si haré la corta o la larga. Yo creo que en esta ocasión me voy a apuntar más por la versión larga, que me apetece correr un poco más de kilómetros. Pero en fin, aún tenemos un poquito de tiempo para pensárnoslo, pero pase lo que pase, el domingo 11, allí estaremos, los Green Power, para correr el tren de la ollería y pegarle un mordisquito o un cambio a las clasificaciones. Así que, nos vemos allí el próximo domingo. Y estar atentos, que la salida no es donde empieza, no es en el pueblo. Es decir, hay que desplazarse un poco del pueblo a la salida para hacer el recorrido. Así que, un poquito más, nos vemos y como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.